Hola amigos, mi nombre es Carlos Martínez y hoy le vamos a explicar 5 formas de cómo usted puede mantener un buen puntaje de crédito. Como todos saben, tener un buen puntaje de crédito en los Estados Unidos es muy importante. Un buen puntaje permite que uno califique para préstamos con intereses bajos, que los ayuda a comprar casa, financiar carros y les ayuda a ahorrar dinero en el transcurso del préstamo. Entonces, ¿cómo podemos mantener un buen puntaje de crédito? Primero, revise su reporte de crédito. Lo primero que uno debe hacer es obtener una copia de su reporte. Bajo la Ley de Informes Justos de Crédito, usted tiene el derecho de obtener una copia gratis de su reporte de crédito de las tres agencias que emiten información al nivel nacional. Estamos hablando de Experian, Equifax y TransUnion. Puede visitar esta página para obtener una copia gratis de su reporte. Ahora, revisar su crédito es muy importante porque se puede encontrar errores que están afectando su crédito. Estamos hablando como cuentas que no le pertenece, cobro o cuentas o pagos atrasados que sean incorrectos, errores en información personal como su nombre, número de social o direcciones. Cuando usted encuentra errores en su reporte, usted puede disputar estos errores con la agencia de crédito. La agencia de crédito verifica con el acreedor y el acreedor tiene 30 días para verificar la deuda. Si no lo puede verificar, la ley exige que la deuda sea ahorrada de su crédito. Dos, solicite una tarjeta de crédito con depósito de garantía. Obtener este tipo de tarjeta es una forma excelente para que uno pueda aumentar su puntaje de crédito. Ahora, este tipo de tarjeta funciona igual que cualquier otra tarjeta de crédito, pero requiere un depósito que sirve de garantía. Por ejemplo, si usted deposita 500 dólares en la tarjeta asegurada, estos 500 dólares sirven como la cantidad máxima que uno puede gastar. Esto los ayuda a limitar sus gastos y mantener su deuda baja. Lo que usted puede hacer es utilizar la tarjeta y pagar todo o la mitad del balance cada mes. Si usted hace eso constantemente, su puntaje comenzará a aumentar. Tres, pague la deuda no asegurada. Liquidar las deudas de tarjetas de crédito es una manera más rápida de comenzar a aumentar su puntaje de crédito. Si mantiene las cuentas más antiguas abiertas y liquidadas, muestra a los acreedores que tiene un largo historial de buen crédito. Parte de su puntaje está basado en el saldo total de su crédito y el porcentaje del saldo del crédito que usted ha usado. Para que su puntaje se mantenga alto o aumente, se recomienda que mantenga el saldo de crédito usado menos del 30% de su saldo total de crédito. Por ejemplo, si usted suma el límite de todas sus tarjetas y este límite es 10 mil dólares, para que su puntaje aumente, tiene que haber usado solo 3 mil dólares de este crédito. Si usted mantiene este saldo de crédito bajo, su puntaje aumentará rápidamente. Cuatro, no cancele sus tarjetas de crédito. Cancelar sus tarjetas en realidad puede reducir su puntaje de crédito. Como se les explicó, parte de su puntaje está basado en el saldo total del crédito que usted tenga y el porcentaje del saldo de crédito que usted ha usado. Si usted cancela sus tarjetas después de haberlas liquidado, disminuye el porcentaje entre su saldo total de crédito y el saldo de crédito usado. Esto causa que su puntaje de crédito baje. Cinco, asegúrese que sus pagos se hagan a tiempo. Algo que tiene un impacto muy negativo en su puntaje de crédito es hacer pagos atrasados. Desafortunadamente, un pago atrasado afecta más a personas con un puntaje alto. Por ejemplo, si una persona con un puntaje de más de 780 se ha atrasado 30 días con un pago, su puntaje puede bajar desde 90 a 100 puntos. Si usted se asegura que los pagos se hagan a tiempo, esto lo ayudará a mantener alto su puntaje de crédito. Establecer pagos automáticos a través de su cuenta de banco es una forma de ahorrar tiempo y asegurarse de que sus pagos sean puntuales. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si necesitan hablar por teléfono, por favor comuníquese conmigo, Carlos Martínez, a través de nuestra página de web o cualquiera de nuestros números. Gracias.